En el día de hoy vamos a contar la historia del picante Respuela que pasó de ser una de las grandes promesas argentinas y de Racing y entrenar con Cristiano Ronaldo en el Manchester United a ser mochilero y viajar por toda América Esta es la historia de Juan Cruz Respuela Nacido en 1991 que a los 12 años abandonó la ciudad de Mercedes de Buenos Aires para probar suerte en Racing, club donde es hincha y quedó y pasó a mudarse a la pensión de la academia donde el medio punto ofensivo rápidamente se convirtió en el goleador de las divisiones inferiores y tras muy buenos rendimientos a los 15 años firmó contrato con Nike y le llegó así la propuesta única e inolvidable de probarse en el Manchester United donde compartía el comedor y a veces hasta entrenamientos con los cracks del equipo como Cristiano Ronaldo, Rooney, entre otros pero su falta de inglés hizo que no pueda haber tantas charlas aún así su gran habilidad y rendimiento con la reserva del United despertó la atención de los bojeadores que estaban ahí Los comentarios sobre los más de 20 días que estuvo a prueba eran muy positivos y estaba muy cerca de recibir la oferta de contrato para formar parte del club inglés Al regresar a Argentina, con espera de novedades de Inglaterra tuvo un inesperado accidente en su ciudad natal cuando montaba a caballo y debió pasar más de 30 días sin jugar a la pelota Cuando le comentó esto a la gente del Manchester sobre su accidente por su descontracturado paseo a caballo parece que no le gustó mucho y de pasar a estar tan cerca de jugar en la Premier League no volvieron a hablarlo nunca más Aún así, Racing le hizo su primer contrato por aquel interés del United de Cristiano Ronaldo dándole un buen salario con solo 15 años dinero que aprovechó en compras de un auto y terrenos Con el paso de los años alternaba entre el plantel de reserva y el de la primera división que en ese momento dirigía a Miguel Ángel Ruso que lo tuvo en cuenta en algunos partidos que respondió muy bien y llamó mucho la atención posicionándolo como la gran promesa de la academia pero a sus 21 años cuando Diego Simeones hizo cargo del club lo mandó directamente a la reserva sin darle ni siquiera una oportunidad para mostrar sus condiciones cosa que hizo enojar mucho a Juan Cruz y se hartó de cómo se maneja el fútbol profesional y la carga de ser seguido muy de cerca por ser una promesa por lo que decidió rescindir su contrato a pesar de que todavía le quedaban dos años más para ser libre contando que no quería ser más un objeto sino una persona que ya no veía el fútbol como un hobby sino como un trabajo decidió trabajar en una pizzería y trabajar unos meses ahí para experimentar una vida más real y no conforme con los resultados intentó regresar al fútbol en algún equipo con menos presión en uno de la segunda división argentina pero tras dos fallidas negociaciones con equipos con promesas incumplidas marcó el punto final en su carrera no le llenaba ni la plata ni la fama ni las mujeres o los vicios solo quería ser feliz así que un día decidido armó una mochila y viajó hasta Costa Rica donde estaba un grupo de amigos y tomó la decisión de viajar a lo largo de dos años recorriendo Centroamérica y algunos países de Latinoamérica donde a las semanas cuenta que en México se quedó sin plata en efectivo y tomó la decisión de romper las tarjetas de crédito y empezó a vender empanadas en la playa también contó que vendía espejos y recolectaba plata haciendo fotos a surfistas o turistas cuenta que se movía en colectivo y si no a dedo muy lejos de las comodidades que él tenía alguna vez donde durmió hasta en una hamaca paraguaya colgada en la playa hasta que después de unos días lo terminó sacando la policía también trabajó en un restaurante de unos amigos en otro país y mientras tanto seguía viajando y muchas veces cambiaba fotos por hospedajes donde otras veces también la pasó muy mal no teniendo para pagar lo que debía en los hostales estando un mes lavando platos pero siempre se las rebuscaba para seguir adelante después de esas aventuras en dos años volvió a Argentina con otra mentalidad y decidió intentar nuevamente con el fútbol su gran pasión volvió a entrenar y un representante lo llevó a realizar una prueba en Grecia con promesas de mentira mezcló el fútbol con su pasión por viajar y probó suerte en el ascenso de España donde tampoco tuvo el resultado esperado así que decidió volver a su ciudad natal y jugar para el club Mercedes y en poco tiempo le llegaría una oferta de Costa Rica para jugar al fútbol en esa liga propuesta que le gustó mucho pero otra vez más lo llenaron de falsas propuestas que viven en el mundo del fútbol decepcionándolo y optando por dejarlo nuevamente actualmente ahora quiere jugar nuevamente en su club Mercedes que por el momento se encuentra en la cuarta categoría del fútbol argentino mientras tanto quiere hacer un proyecto con drones y su otra pasión las fotos no me arrepiento de nada porque sé que la vida es todos los días y cada día es una nueva oportunidad para hacerlo bien hay gente que todavía me sigue diciendo ¿para qué dejaste el fútbol? y me lo van a seguir diciendo toda la vida todos piensan que es fácil decir che, dejo el fútbol y listo los viajes me ayudaron porque cambiaron mucho mis pensamientos me ayudaron a elegir y a crecer en lo que yo quiero y a confiar en la persona que soy aprendí que puedo hacer lo que quiera es cuestión de elegir animarse y sacarse los miedos me encanta el fútbol creo que me puedo hacer millonario me puedo llenar de mujeres y todo lo que vos quieras pero la verdad que no busco eso en mi vida busco ser feliz estar bien aprender crecer estoy orgulloso de lo que la vida me fue dando y vos ¿qué opinás? ¿qué te pareció esta historia? ¿y qué decisiones hubieras tomado vos? decímelo acá en la caja de comentarios lugar del debate lugar donde no puede faltar tu opinión o tu me gusta o un comentario que te haya parecido gracioso o interesante no podés faltar del lugar del debate y tampoco podés faltar que te suscribas a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día un canal donde ya somos más de 150.000 y todo gracias al apoyo que ustedes dan todo el tiempo en este canal así que después de agradecerle me voy despidiendo mi nombre es Joaco y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video nos vemos y chao y y y y y y y ¡Chau!